Ante los recientes hechos en diferentes estadios del país donde se han presentado acciones violentas por parte de las barras, la de mayor, ente rector del fútbol colombiano, determinó que es necesario la implementación de vallas que separen el terreno de juego con la tribuna, a lo que el alcalde de Cali refirió que está en completo desacuerdo con dicha propuesta. Me parece que es un desabrupto que no lo vamos a hacer en la ciudad de Cali, que es involucionario y que es completamente desafortunada la medida. No se trata de encerrar a la barra como si fuesen animales, se trata de construir unos espacios de convivencia, tolerancia y de control ciudadano para que no ocurra. Se trata de tener sistemas de información que posibiliten identificar a ese hincha violento y erradicarlo por siempre al estadio. Pero no podemos ahora colocar unas barras que deslucen del evento deportivo y que ya habíamos superado. Lo dejo claro, en Cali no lo vamos a hacer. El mandatario local también instó a la de mayor a la regulación del ingreso de hinchas con la destinación de recursos para implementación de equipos de reconocimiento biométrico. Los equipos biométricos lo comparto como medida, me parece muy especial y me encantaría que la federación, que la de mayor, nos colabore con los recursos para poder efectivamente colocar esta posibilidad de identificación biométrica de todos aquellos que entran al estadio. Asimismo, el alcalde de Cali recalcó la importancia de continuar con la presencia de la policía, así como vigilancia privada, para complementar el ejercicio de seguridad en el estadio Pascual Guerrero, como seguir con la agenda social y diálogo que se adelanta con las barras.